Y señores, brevemente quiero mandar un saludo a una gran amiga y gran abuela, Giovanni, si estás en sintonía, un gran saludo y deseándote un buen día. Y hoy, señores, es el día mundial de beber vino. ¡Hoy se ve! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Es un día en el que pones una buena musiquiche, armas tu bandeja de quesos y brindas con una copa de vino porque llegó el viernes. ¡Yeah! El vino es casi tan antiguo como los seres humanos. Sí, de viejo vino. ¿Qué? Se tiene registro de su creación por primera vez desde el periodo neolítico en las regiones de Irak e Irán. Sí, ¿qué? Incluso se han encontrado bodegas de vino que datan del año 8000 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 10.000 y pico de años atrás. Ajá. En el país de Georgia, lo que demuestra la importancia de esta bebida para las antiguas civilizaciones. Se puede decir que muchos países producen excelentes vinos. Desde los tradicionales y más antiguos productores en Europa, como Francia, España o Italia. Hasta los vinos del Nuevo Mundo, como en México, Estados Unidos o Argentina. Cuando se trata de beber vino, probablemente te encuentres con dos tipos de personas. El experto que te dirá algo como... Definitivamente este es un vino con cuerpo y estructura. Percibo un aroma maderoso, diría yo. Así es. También lo percibo. Es como a roble, ¿verdad? Exactamente, roble. Si no me equivoco, este debe ser un Malbec. Exacto. Este Malbec, marida perfecto con un queso gruyere, una carne roja o un chorizo picante. Excelente. Que traigan todo eso para acompañar. Saludo. Saludo. Ay, 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 yo no me puedo identificar con gente que son tan extremas en este momento. Tiene una nariz muy desarrollada. Y que menean esa copa. Yo he tomado par de cursitos de cata y la verdad es que cuando preguntan de qué, ¿qué olores y qué aromas le evocan este? Y yo, bueno, vino, 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 pero cuando saltan con cosas, la verdad es que la mente también se pone a trabajar. Yo creo que la gente se inventa la vaina y tú como que lo enlazas y lo metes ahí en el medio. No, entiendes, es un mundo extraordinario. Sin embargo, existen otras personas también más prácticas como nosotros que simplemente disfrutan de una copa sin investigar mucho de su procedencia. ¿Desea una copa de vino, señora? Sí, sí, claro que sí. Perfecto. Pero espérate, ¿y ese chin que tú me echas? Es justamente para que perciba su aroma y lo cate primero. ¿Qué aroma ni aroma? No, 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 lléname esa copa que tengo sed. Sí, ese otro. Porque van a probar. Sí, sí, está excelente. Ah, sí, uno siempre hace el show. Es que uno lo mueve. Lo huele. Lo huele. Sí, sí, sí. Lo toma ahí, lo ve, el colorcito. Y hace de que... Qué locura, ¿eh? Son los pasos, los pasos. Hoy en día existen muchísimos vinos basados en su región, uva y año. Sin embargo, hay un dicho muy famoso que dice que el mejor vino es el que te guste a ti. Está bien, de acuerdo. Para los colores. Claro. El vino tinto ha sido parte de los eventos sociales, religiosos y culturales durante cientos de años. Los monasterios medievales creyeron que sus monjes vivían más tiempo en parte por tomar vino con moderación. Y la ciencia ha indicado que esto podría ser cierto. Según estudios, el vino puede ayudar a prevenir enfermedades cardíacas. Es un antioxidante por excelencia. Tiene propiedades antioxidantes, anticancerígenas y analgésicas. Eso también dicen del café y también dicen... Del chocolate. Siempre va a haber algo bueno para vendértelo. Por lo que si eres de los que beben vino con moderación, a lo mejor estés prolongando tu calidad de vida. Dicen por ahí. Dicen por ahí algunos. Dicen por ahí. Ahora, mira, me conozco mucha gente ya bien mayorcita que eso no falla, su copita de vino cada noche. Esa es verdad. Sí. Oh, tienen un balance en la vida y comen de todo. En general, claro. Porque es un conjunto de cosas, señores. Dale, eh. Eso es un conjunto. Hoy, Día Mundial de Beber Vino. Si no eres consumidor, puedes celebrarlo viendo una película como, por ejemplo, Wine Country. Wow. Ya verás lo bien que la pasará. Yeah. Así es. Y eso fue todo por este Día Mundial de Beber Vino. Bueno, cuéntanos en las redes a TMB133. ¿Te gusta el vino? Ay, sí. A mí me gusta. O sea, no es algo que el alcohol en general no es algo que yo necesite en mi vida. Es como que me lo pueden pasar por al lado y es como que whatever. Pero para beber un vinito, yo por supuesto, yo lo sé disfrutar y me gusta mucho lo que son amaderados, que no son tan, tan, tan dulces. ¿Como el malbé? No, el malbé que es bastante dulce en realidad. Ah, yo, yo, yo. ¿Por qué es lo que me dio? No, sí, depende, depende. Pero sí, un Riviera del Duer, una cosa así. A mí el vino. A mí el vino. A mí el vino se toma mucho de Argentina. Ah. Es la viva de Argentina más clásica. Sí, es dulcito, ¿verdad? Sí. Ah. Qué bueno, qué bueno. Uno empieza por ahí. Yo no bebo de hace muchos años ya, pero cuando sí bebía, me acuerdo que el vino era más como un sabor adquirido después de muchos años. No era ni que instantáneamente, wow. No. Era como que bueno, me gusta. Ahora, ¿vino tinto o vino blanco? ¡Brrr! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! O sea, tinto, pero all the way. No, bueno. No sé. Bueno. ¡Vámonos! ¿Cuándo regresemos, señores? Adivina la escena. Vamos a jugar aquí. Ustedes tienen que adivinar cuál escena es. Mientras tanto, buena música. ¡Uy, uy, uy! ¡Perdone, perdone! Es que no lo vi. Señor, ¿está bien? ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se ha ido! Ya, ya, tranquilo. ¡Se ha ido! Ya, tranquilo, no pasa nada. No, no. Se lo llevaron. Tengo que encontrar el bote. ¿El bote? ¡Oye, yo vi un bote! ¡Me...